No duele de esas cuantas consensos La madre de esa copa no reportan El convuelta en el tren a pechar De nueva generación Ahorita me preguntan yo si me quiero que sea No voy a su cuerpo si quiero apostar Es el universo, mi joven, mi pasión No voy a llevar nada Pero muere con tu amor ¡Ven a la compañera! 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 que me pasó con una diosa de la ley, pero muere el corredor. Vamos a ver el siguiente tema. Yo no quisiera hablar de despedida, me duele mucho, me parte el alma, pero qué puedo hacer. Ahora recojo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti, no lo vas a creer. Yo no quisiera provocarte pena, pues se le sobra que tu alma es fuera, o no es mi lugar. No podrías quedarte sin abrir las alas, y en tus alas se ve, ahora quieres volar. Y aquí se termina, aquí se termina ese amor y vocero. Me voy de tu vida, porque no te quiero, te doy la libertad, pero eres en voz de tu felicidad. No, 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 no. Yo no quisiera provocarte pena Pues en eso habrá que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas ven Que ahora quieres morir Y aquí se termina Y aquí se termina Este mar y mostrero Me voy a tu vida Porque te quiero Porque voy a libertar Que no eres el amor De tu felicidad Y aquí se termina Aquí se termina Por no verme llorar Y aquí se termina ¿Quién es el amor? ¿Quién es el amor? Y aquí se termina Otra vez Y haz Véame Y deja de hablar de mí Tienes que saber Perder Y maldito que Sabes de ti Ya cambié de corazón Y tú no vuelves A entrar aquí Y haz Véame Que no te amas de estar Cine Tómale bonito Tómale bonito Tómale bonito y y y y y y y y Sí, 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 sí. Y se fue la pantera mi compa Y se contesó la rocita al fuego Pasaron el nombre del hombre que se fue Y dejaron como las banderas que Cortaron la cintura siempre y corté Era su tiempo bañera Pensamos en la familia ¿Qué no era su tiempo bañera? Y dejar lo que se fue Y dejaron como las banderas que Lleguen con problemas Teustos con los brazos Y dejaron como las banderas Y dejaron como las banderas Y dejaron como las banderas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!